Me preocupaba por el tema del gaucho como clase social, porque es realmente una negación que se hace del gaucho y se lo quiere tratar como una raza, y realmente no fue así. Si lo enmarcamos en la clase social que decía Marx o que decía la teoría de Weber, Marx cuya teoría fue realizada a fines del siglo XIX, bueno, digamos que el gaucho forma parte del proletariado, ¿por qué? Porque lo único que pone en la cadena productiva es su trabajo y su esfuerzo, es decir, pone su cuerpo en función de la productividad. Weber hablaba de poder, y en la cuestión de poder también el gaucho quedaba relegado a los poderes del gobierno y a los poderes del pueblo, inclusive del comisario y del juez de paz. Así que bueno, en eso está enmarcado. Pero realmente, cuando hablamos del proletariado, tenemos que pensar también que el gaucho ponía no solo su esfuerzo, sino también que ponía su caballo, su tropilla, y ponía su lazo, su cuchillo, es decir, sus herramientas. El gaucho ponía algo para esa cadena productiva. Así que lo vamos a seguir analizando. Lo que estamos seguros es que no era una raza, estamos seguros que no tenía un idioma en particular, sino que hablaba prácticamente del castellano antiguo, con palabras que son muy parecidas a las que podemos encontrar, inclusive en el libro El Quijote. Y realmente es digno de seguir investigando todo esto del gaucho, porque tenemos que llegar a una conciencia nacional de quién era el gaucho y de qué papel jugó entre nosotros, y desterrar un poquito esta gauchofobia de que todo lo que venga del gaucho, o todo lo que venga del campo, no nos sirve porque, como siempre, la famosa dicotomía civilización o barbare.